Amor mio Te quiero Lo sabes Cuando te quiero No cabe duda Que sigues enamorada De aquel que fue Dolor, que fue fracaso Mi vida son más Poco a poco lo demuestras Cualquiera advierte que de amor No sabes nada No cabe duda Que sigues enamorada Y no te atreves A dar pasos Pues ya nada Te hace vivir Te hace sentir Por siempre amada Aquí estoy yo Para verte de nuevo Ilusionada Yo te enseñaré a olvidarte Te enseñaré a decir que quiero Y no sabré más de lágrimas Ni de desespero Y si en tus ojos No vas a enseñar tu rezo No, no será por mí Que por amor te beso Te enseñaré a olvidarte Te enseñaré a decir que quiero Y te de desespero Y te sabré esperar Y te sabré esperar Y te encuentres lejos ¿Y cómo serlo que aguanta el ordenero? Aquí estaré de amor Con mi canción primero No cabe duda, que has visto pasar el tiempo Y estar muy sola, sabes que a nadie conviene En tu mirada, ya no se nota el engaño Aunque en tus sienes, quedaron marcados los años No cabe duda mi amor, oh, que estás cambiada Se te ve alegre, se adivina en tu sonrisa Ahora soy yo, quien por ti camina a prisa Rogando vivo que tu corazón me dé la dicha No te enseñaré a olvidarte, enseñaré a decir que quiero Y no sabrás más de lágrimas ni desespero Y como cero que aguante el sondelero Allá estaré mi amor con mi canción primero Deja que caiga la noche Deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que caiga la noche Deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Déjala, déjala, déjala Dejala, déjala Dejala, déjala Música De la que caiga la noche, de la que te abraza el día Hoy estaré mi amor, con mi canción y esta melodía De la que caiga la noche, de la que te abraza el día Hoy estaré mi amor, con mi canción y esta melodía Música Música